El día de ayer 26 de julio de 2024 se llevó a cabo la votación para elegir la nueva mesa directiva del congreso para el periodo anual de sesiones 2024-2025 y lo que ya era bastante evidente la lista número 1 conformada por Eduardo Salguana, Patricia Juárez, Gualdemar Serrón y Alejandro Cabero resultó ganadora con una votación histórica más adelante en el vídeo les voy a mostrar un cuadro que nos muestra las últimas votaciones desde Mari Carmen Alba hasta el actual presidente del congreso Eduardo Salguana primero vamos a revisar este cuadro de Huayca que nos hace un pequeño resumen de cada uno de los congresistas que forman parte de la nueva mesa directiva así que empecemos por el presidente del congreso Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso es el congresista que más visitas recibió de mineros ilegales además impulsó leyes que debilitan la lucha contra la minería ilegal lo que ya se ha comentado tiene vínculos con la minería ilegal asociada al crimen organizado la trata y diversos delitos según la Procuraduría General del Estado finalmente es investigado por ayudar a un empresario minero Eloy Saxi a inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera pese a que el gobierno regional de Madre de Dios lo excluyó ahora pasamos a la primera vicepresidente Patricia Juárez de Fuerza Popular solicitó y cobró 15.600 soles del congreso por instalación pese a vivir en Lima además Huayca nos comparte la siguiente información Rafael López Aliaga nombró a José Danos Ordóñez en el cargo de secretario general de la Municipalidad de Lima el nuevo funcionario estuvo implicado en el caso Comunicor y es esposo de la actual congresista y vicepresidente de la mesa directiva del congreso ahora revisemos el segundo vicepresidente del congreso que es Waldemar Serrón de Perú Libre es parte de los congresistas que ostentaron lujosos accesorios como un Rolex al estilo Dina Boluarte valorizado en 17.650 dólares otro detalle sobre él propuso leyes en el congreso para beneficiar a su hermano el prófugo Vladimir Serrón finalmente vamos a revisar el caso de Alejandro Cabero el tercer vicepresidente de la mesa directiva de la bancada Avanza País Alejandro Cabero blindó a Manuel Merino quien es denunciado por las muertes de Inti y Brian ustedes recordarán en el 2020 luego de la vacancia de Martín Vizcarra Alejandro Cabero archivó las denuncias y más adelante señaló que Inti y Brian fueron víctimas de las circunstancias entonces así queda la nueva mesa directiva del congreso esta lista la número uno la cual fue presentada con el respaldo de ocho bancadas obtuvo 95 votos a favor posteriormente Eduardo Salvana en su discurso de asunción al cargo dijo que no tiene vínculos con la minería o actividades ilegales además marcó distancia de su predecesor Alejandro Soto y dijo que se comunicará con la prensa y además hará una gestión más transparente ahora vamos a revisar el cuadro que les comenté al inicio sobre las últimas votaciones desde Maricarmen Alba hasta Eduardo Salvana quien ha obtenido la mayor votación o la votación más alta desde el inicio de este periodo 2021-2026 en pantalla tenemos el siguiente cuadro gracias al periodista Martín Hidalgo con las votaciones que les he mencionado por ejemplo María del Carmen Alba de Acción Popular obtuvo 69 votos y se decidió en la primera vuelta la siguiente en la lista es Leidy Camones de Alianza para el Progreso quien obtuvo 73 votos y se decidió en la segunda vuelta después José Williams de Avanza País fue elegido con 67 votos y se decidió también en segunda vuelta a partir de aquí nuevamente Alianza para el Progreso empieza a presidir la mesa directiva primero con Alejandro Soto quien obtuvo 77 votos y se decidió en primera vuelta finalmente Eduardo Salvana de Alianza para el Progreso obtuvo 95 votos y evidentemente se decidió también en primera vuelta entonces como nos damos cuenta ha sido la votación más alta en lo que va de este periodo legislativo 2021-2026 y pues nos confirma que el pacto las bancadas que mantienen a Dina Boluarte y se han encargado de hacer las leyes y las últimas reformas aparentemente al menos por esta votación está más fuerte que nunca ahora como un detalle adicional ocurrido durante la votación el congresista Eduardo Salvana una vez emitido su voto se acercó para saludar a todos los congresistas pero al único que no le extendió la mano fue al congresista Eduard Málaga quien en los últimos días fue muy crítico sobre su candidatura ahora cambiando un poco de tema vamos a revisar este cuadro que ven en pantalla donde tenemos la conformación actual del Congreso hasta el 26 de julio de 2024 esto puede cambiar en los próximos días por ejemplo tenemos a Fuerza Popular con 21 congresistas en segundo lugar le sigue Alianza para el Progreso con 13 congresistas le sigue Perú Libre con 12 congresistas de igual manera Podemos también con 12 congresistas siguiente Renovación Popular con 10 congresistas los siguientes en la lista son Acción Popular 10 Bloque Magisterial 8 continuamos con Avanza País 8 congresistas Cambio Democrático juntos por el Perú 8 Somos Perú tiene 7 congresistas la bancada socialista 5 congresistas Honor y Democracia ex Renovación Popular también 5 congresistas el Bloque Democrático Popular 5 congresistas y finalmente los no agrupados 6 congresistas total 130 finalmente una noticia pequeña para terminar este video Ariana Orwe del Callao ha juramentado como accesitaria del fallecido congresista Enrique Wong tras esta incorporación la bancada de Podemos tiene 12 congresistas agradezco a quienes siguen el canal y todas nuestras redes sociales nosotros continuamos atentos para difundir más información